Con relación a material videográfico que circula en redes sociales y medios de comunicación, donde se observa a personas pertenecientes a un grupo delincuencial, las labores realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública determinaron que dichos videos no corresponden a hechos registrados en Michoacán, así lo precisó el titular de la institución Israel Patrón Reyes. Derivado de las actuaciones efectuadas por la Secretaría de Seguridad Pública, existen datos de prueba que permiten establecer que dichas actividades ocurrieron en el estado de Jalisco. El video que se difundió recientemente corresponde al municipio de Teocaltiche, Jalisco, y específicamente a una comunidad que se llama Rancho El Rosario. Hay inclusive publicaciones de medios de comunicación que en su momento dieron a conocer el mismo video, que han estado ahora retomando otros medios, diciendo que son hechos ocurridos en Aguililla, cuando no es así, ocurrieron en Jalisco, señaló Patrón Reyes. De igual forma, el Secretario de Seguridad Pública dio a conocer que en el municipio de Aguililla se han reforzado las acciones operativas por parte del personal de la Policía Michoacán, así como de las Corporaciones de Seguridad Federal, tras los acontecimientos suscitados la semana pasada, informó Párez 113, Los Más Cervantes.